Amigos y amigas de la zona MLC, ¿Cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante, desde la Ciudad de México, los abrazo con el gusto, el cariño de siempre, y el señor Edwin Kass, yo no sé si algo le cayó mal, algún chupirulo o algo, pero ya más de treinta días, según él apostó a través de sus redes sociales, que no toma alcohol, una de las ondas ahí de el grupo firme, es que durante todos los conciertos que tienen muchísimos, tomaban fondo, 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 chac, 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 nada más que le empezó a hacer daño a este cuate, ya estaba malo, en serio, entonces tú no puedes estar jugándole al vivo cuando se trata de tu salud, y aparte me parece una falta de respeto en el escenario, ponerte hasta atrás, entonces señor Edwin Kass, que es un éxito, es un hit, el cuate es un rey, está ahorita dedicado al gimnasio, ha hecho una reconstrucción de su vida, y lo felicito al señor Edwin Kass, que lleva más de un mes sin tocar una gota alcohol, ojalá así sigas mi querido Edwin.